A ver... Hey, hey, una foto por favor a los australianos que trajimos para ayudarnos a hacer mal. Viene de Ghana, de África. Viene de África. Los primeros auxilios. Échate el vacante para él, hermano. Vamos a ser difícil. Los dos. Ah, es que saltó fe. Tengo uno ahí saltar. Como dice, va. El que sale es el que cuenta, hermano. Ellos no me vengan a comer. Yo aquí vine, aparte, por los cinco mil dólares que me están pagando para enseñarles a buscar. Unas palabras para... Vamos. Vamos, Patisuta. Patisuta. Mira, mira, Toñito. Ya la llevo, Costa. Vamos, Toñito. Poro, colo de la mamá de Merlín. ¡Ay, qué perrito! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Pero qué perrito! ¡No, Dios mío! ¡Oh, qué estás hablando más! ¡Papá, del plano! ¡Ahí viene! ¡No te puedas, hijo! ¡Estás amarrado, hijo! ¡Ahí viene! ¡Pero los pijacitos se los pueden pegar! ¡Oh, qué buena! ¡Ahí viene! ¡Claro! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Costa, yo le agarro al líder y vos le agarra el pico. Si está cagado va al gancho, ¿eh? O si no, voy yo también para el pico. Gracias, gracias. Vamos a meter en el trául aquí y voy para atrás. Sí, ahí estoy viendo. Con el avioncito. Mirad que entra cerca del avión Mirad atrás Mirad atrás Mirad las obras Agarraz la línea No, 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 el gancho no. ¡Cuidado! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Un saludo, bebé! ¡Eso, mi amor! ¡Mira aquí! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Seguro, checho! ¿Y cómo pueden saber? ¡Ey, mirá lo que hay allí! ¡Mirá la vela! ¿Una rémola? ¡Ay, no! ¿Y qué van a hacer entonces? ¡Mirá, eh! ¿Y a 350 pesos yo? ¡Comparadlo conmigo, mamá! ¿Y no lo pueden pesar? ¡Primer marín de la lancha! ¡Va para adentro! ¡Papi! ¡Está pisado oficialmente! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Está pisado! ¡Está pisado! ¡Morren en Bournemouth! ¿A dónde lo hablamos? ¡Date, cabrón! Ok, yo creo que sí que la vivencia. ¿Qué? ¿Nos tenemos que regresar? ¡No puede, cabrón! Yo le calculo 120. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto está pante! very on-board ¿Orre en Bournemouth? ¡Lien! ¡Ya bien, ya bien! ¡ university! A ver, me lo picaron todos al mismo tiempo, uno reventó y el otro lo sacamos. ¿Claro? 타�ara 3 3 tempranito al mismo tiempo también lo soltamos mira vos, tal vez con suerte con suerte llega a las 150 si mas bien esta no... eh, esta no llega ya lo volviu ok 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 caltele lo marco no no llega No, déjenlo oír. No... No... ¿Lo vas a oír, no? No, es que qué tal no sabe. ¿Por qué no lo pega? ¿Ah? No, no lo tiramos, no lo tiramos. No, está vivo todavía. ¡Está vivo todavía! ¡Está vivo! ¡Los dos se le mueven! ¡Se va a morir! Gracias por ver el video.